Hola amigos, bienvenidos a un programa más de la revista Petitour, el día de hoy estamos Donde Marcelo, de La Tacunda, no te olvides de este reportaje y mucho más, seguimos en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Youtube, en la campanita, le suscribes y te compartes, bienvenido. Hola Marcelo, mucho gusto, mi nombre es Javier, cuéntame, quiero acceder hoy de tu plato de estrella y quiero conocer un poquito de tu negocio y tu trayectoria, estamos ubicados diagonal al Parque San Francisco, ¿verdad? San Francisco, en el centro de La Tacunda. El turista como tal, cuando llega, lo que tiene que hacer es directamente decir, lléveme al Parque San Francisco. Perfecto. Ahí ya, encontramos donde Marcelo. La gente del sector mismo ya me conoce y ya pregunta a mí más. Cuéntame, ¿cuál es la gastronomía que tú manejas acá? ¿Cuál es el concepto? Bueno, manejamos un concepto saludable, positivo, todo fresquito. Chévere. Todas las compras con galvía y el 90% de lo que manejamos es orgánico. ¡Wow! Increíble. Es muy importante, mi nombre, porque hoy en día nada de tóxico, nada de pesticidas, todo orgánico, natural, fresquito, mi nombre. Exacto. Ok, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos, ¿cómo se llama? Es bollejas salteadas. O sea, cuando vengo yo acá, pido ver unas bollejas salteadas y me dan este plato. ¿O cómo tiene el plato? Sí, aunque son en los diarios, va variando todos los días. Ay, ay, ay. ¿Cuál es el restaurante del restaurante del restaurante del restaurante del restaurante? Dentro de lo que es la gastronomía. El restaurante del restaurante es una fusión ecuatoriana con asiática. ¿Qué tal? Mira, ¿por qué qué es boatita? Es guilillo, papas con grillo y salsa de maní. Increíble, los siglos de los siglos de los siglos. Y yo ya hace muchos años que me había probado las papas con grillo. Entonces aquí tenemos papas con grillo y mollejas. Mollejas salteadas. Qué rica. O sea, pero este en particular no tiene algún nombre. No, solo tiene nombre. Básicamente son creaciones mías. ¿Tú usted? Sí. Ah, chévere. O sea, de todo el tiempo que he venido trabajando y toda la experiencia, ya tengo muchas creaciones y de poco vamos a hacer las cosas nuevas. Increíble. Cuéntame dónde me suelo el nombre, la visión, el negocio, cuál es la trayectoria, de dónde se produjo el negocio. Verás, yo soy de Quito, yo no soy de Quito de la costumbre. Oye, sí. Entonces, por cosas de la vida, dejé el trabajo en Quito y me arriesgué. Dije, me voy a La Tacunga. Como todos sabemos, las cosas no crecen en la zona de confort. Nadie. Y dije, ve como tarda eso ahí. Bien. Y me vine para acá. Chévere. Entonces yo ya llevo aquí en La Tacunga dos años, más o menos. Y el negocio ido floreciendo y perfecto. El nombre nace de los clientes mismos. Ah, entonces, ¿qué es el nombre? Eh, no, es que al principio nadie sabía mi nombre, yo no sabía mi nombre, yo no sabía como con él en el restaurante. Poco a poco más quedando con él. ¿Va a donde Marcelo? Exacto. ¿Dónde vamos a comer? Dónde Marcelo. Hola Marcelito, hola Marcelo y todo el mundo ya por el nombre. Entonces, me entré con otra visión, porque una visión de servicio al cliente. Le tratan al cliente como a mí me gustaría que le traten. Sí. Entonces, yo me sé casi el nombre de todos los clientes, sé exactamente qué joven. Ese es tu plus. Exactamente. Ese es tu secreto aparte de la sesión. Ajá, aparte de la sesión. Entonces eso, comida saludable, comida natural. Claro, no te tienes concepto que salimos de lo tradicional, de lo bueno, bonito y barato para caer en calidad, calidad y frío. Exacto. Qué chévere Marcelo, entonces, ¿cuál es el horario que ustedes tienen acá normalmente de atención al público? De once y media de la mañana hasta las tres y media más o menos. Ah, o sea, la hora fuerte. Ajá, la hora fuerte. Chévere, ¿y qué? ¿De munes a viernes? De munes a viernes. ¿Y fines de semana no? Fin de esta semana. Ok, chévere. Bueno amigos, este es un programa más de la revista Ataquitún. La invitación corriente hoy a Marcelo para el público. Sí, la invitación y que vengan de acá a la Otacunga a probar comida de casa, como la hacían antes. Sí. Y con un saludo, el mérito. Muy gracias.